Clavado en cruz, Jesús murió por mi maldad, allí sufrió. En mi lugar, Él se encontró, mi salvación así logró. Oír la voz del Salvador, mirar y ver si habrá dolor. Con mi dolor, y es por ti, ven al baño, ven a mí. La paz del sol, se oscureció, el velo en dos, se dividió. Canta la iglesia, al Hijo Dios, desamparó la maldición en el cargón. Oír la voz, oír la voz del Salvador, mirar y ver si habrá dolor. Por mi dolor, y es por ti, ven al baño, ven a mí. Y puedes ser, sufriste así, Señor Jesús, mi amor por ti. No puedo más, me entrego hoy, sin más tardar, a ti me voy. Oír la voz del Salvador, mirar y ver si habrá dolor. Oír la voz del Salvador, mirar y ver si habrá dolor. Oír la voz del Salvador, mirar y ver si habrá dolor. Hable esa lengua que él está aquí hermano De gloria hermana que el Señor se mueve entre las alabanzas de su pueblo Oh gloria Dígalo, oíd la voz Oíd la voz del Salvador Y a ti ven si habrá dolor Por mi dolor Y es por ti Y es por ti Ven alabén Ven alabén Oh ven a mí Aleluya